... Tiroteo en la pequeña Havana deja a un hombre herido. Ocurrió hace muy pocas horas, Adriana Navarro se fue hasta allí y nos informa. Efectivamente, en el motel que ven a mi espalda, ubicado en la calle 8 con la 30 avenida, un hombre fue baleado. La policía detuvo al agresor. Hablamos con algunos de los testigos y esto es lo que nos comentaron. Estaba al frente, cuando sonó un tiro, el primer tiro, me daba por brincar, sale el segundo tiro, el hombre tira el segundo tiro, sale y la policía lo estaba esperando. Entonces dejó caer la pistola, entonces le metieron un tiro al muchacho, amaneció ahí y le tiraron al otro, el ayudante, lo que el ayudante se agachó y no lo pudo coger. Él es uno de los varios trabajadores que se encontraban frente al motel 77 en el momento en el que se produjo este suceso. Aparentemente, un hombre disparó al manager del motel, que tuvo que ser trasladado al hospital Jackson en condición estable. Fuimos para allá y yo le puse el pañuelo aquí para que no botara sangre al manager. En eso llegó el requi y eso, y bueno, ayudar a cualquiera en este país lo que hace falta hacer. ¿Y por qué crees que pasó algo así? Ya el problema debe ser íntimo de algo, pero yo no sé, nosotros lo que hicimos fue brindar ayuda. La policía detuvo al agresor que al ver a las autoridades tiró el arma de fuego. ¿Usted se ha asustado? Estuvo un poco asustado porque nos mantuvieron ahí parados dos por dos, casi una hora y media ahí, tú sabes, no podíamos salir y eso fue lo que pasó. ¿Por qué cree que ha pasado esto? Bueno, hoy en día puede pasar cualquier cosa. Todavía se desconoce la identidad de la víctima y del agresor, así como los motivos por los cuales este último realizó los disparos. ¿Conocías la persona que disparó? No, nunca la he visto, nunca la he visto. Al manager y al otro, sí porque son compañeros de trabajo nosotros, nosotros le trabajamos ahí y todas esas cosas. Sí, pero al otro nunca la habías visto por la zona, nada. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué aspecto tenía, lo recuerdas? Una persona mayor, canosa, medio calvo fue lo que vi, pero más nada. Y este es un caso que continúa en investigación. Desde la pequeña Habana, les informó Adriana Navarro para América Noticias. ¡Gracias!